Genios, ya sabemos que ayer salió Mbappé, ahí lo tenemos de hecho, mirándonos, pero esto no es lo más importante Lo más importante es que en pantalla de carga, hoy tenemos promo y atención, atención a la carta que aparece en la izquierda Escudo del Venecia, solo puede ser uno, es que no puede ser otro, tío ¿Qué cartas hay del Venecia? No puede ser otro que no sea Nani Va a haber esta tarde, creo yo, a las 7, carta especial del Trileiro de Portugal O sea que hoy es directo gordito Y luego el resto, pues la verdad es que me da exactamente igual Lo importante, Genios, es que tenemos ahí presumiblemente un Nani con 91 de tiro Si es que he estado mirando jugadores del Venecia, es que no puede ser otro No puede ser otro, ¿vale? Así que bueno, Genios De todas maneras, este vídeo es una batalla final del Futverde Aquí está el jugador del mes Mbappé Yo personalmente, Genios, quiero comentar A ver, los requisitos que piden Es muy parecido al Mbappé jugador del mes que sacaron el año pasado en cuanto a requisitos Yo creo que sale un poquito más tarde, ¿no? No mucho más tarde ¿En qué fecha salió el año pasado Mbappé jugador del mes? Lo que pasa es que aquí el Mbappé era de 92 Este es de 94, también porque este año Mbappé tiene un punto más de media que el año pasado O sea, es como si el año pasado hubiera tenido 93, ¿vale? Bueno, pues aquí dos planteados de 89, dos de 88, dos de 87, dos de 86 Bueno, es un SBC de más de 2 millones de monedas La gran pregunta, me lo voy a hacer, lo dudo mucho Lo dudo mucho porque realmente, Genios, con las cartas que tenemos este año en el equipo a estas alturas Si hay que meterle farmeo o esfuerzo a algo, prefiero metérselo a otros jugadores Sinceramente, aparte también una cosa muy importante En los últimos dos años, FIFA 21 y FIFA 20, nos ha tocado Mbappé Tots Luego más adelante los Tots Por ejemplo, el año pasado nos hicimos el SBC de Mbappé jugador del mes Que nos gastamos un montón de recursos, también incluso algunas monedas Y luego nos tocó el Tots de color rojo Entonces quiero decir que este año, seguramente este año que no me lo voy a hacer Seguramente este año no nos va a tocar tampoco el Tots Pero bueno, incluso con los oros que vamos a abrir de aquí a final de FIFA Simplemente con que te toque el oro, el oro normal, el de 91 Yo creo que ya tienes buena carta, ¿vale? Sí, vamos a hacerlo este año, no nos lo vamos a hacer Este año no nos lo hacemos, ¿vale? Luego te toca un intransferible, como digo, un Mbappé de 91 Pues ya tienes de sobra, ¿no? Con Mbappé Aparte, este año todo el mundo utiliza mucho Mbappé Y quiero ir un poco contra corriente, ¿vale? Porque estamos siempre con los mismos jugadores Y me aburro Así que, Genes, vamos allá Como los player picks de esta semana han sido muy malos Estos de aquí de 81+, En vez de hacerme 33 player picks De último día para la batalla final Me he hecho 33 sobres Y una cosa importante Yo creo que completaremos aquí a Sergio Ramos Tenemos que canjear a Ansaldi Que ya tenemos las fichas Vamos a empezar por aquí, por Ansaldi Que además una cosa Si a Nani le mete en posición Medio izquierda Ah, y tenemos también para hacer un sobre de 50.000, exacto Vale, bueno, canjeamos a Ansaldi Esto es lo primero Si le mete en medio izquierda a Nani Va a ser línea de química con Ansaldi Que es Abueloncho O sea, línea verde Abueloncho en la liga italiana Increíble Ahí está, grande Ansaldi Vamos allá Vamos, genios Domino Tutte, brisca Garbanzos Caldo y lentejas Ahí está la camiseta de Nani, ¿eh? Muy buenos números este Ansaldi Y además a este se le puede dar más de un rol No solamente lateral, ¿no? De hecho este tío con esos números 5 y 5 Este tiene que ser un MCD muy interesante también, ¿eh? Con normal alto Un buen MCD Abueloncho O bueno, box to box también ¿Por qué no, no? MCD, central Lateral, por supuesto Carrilero Que es la posición que tiene Muy bien La verdad que una carta con un número muy completo Lo que no tiene es tiro Lo que no tiene es mucho tiro Pero bueno Todo lo que sea en un rol defensivo Cualquier posición parece que puede funcionar muy bien ¿Vale? Así que eso por ahí Y también nos podemos hacer entonces Que me sobran dos fichitas Un sobre de 50.000 Aquí para completar Para completar el tema, ¿no? Sobrecito de 50.000 Ahí está Estupendo, estupendo Ah, y una cosa importante, genios Han devuelto ya El sobre del equipo 1 Que lo dijimos Ah, y vais a ver aquí Que seguimos teniendo a Manuel Neuer Hay muchas cositas que comentar hoy Para ser ayer jueves Mucho que comentar, ¿eh? Pantalla de carga, nuevo evento Bueno, entonces, genios Aquí Seguimos manteniendo a Manuel Neuer Que nos lo dieron por error Hace una semana En los apps de Footverday Con el sobre de 10 fichas Y lo dijimos Dijimos Esto luego tendrán que darnos Un sobre del equipo 1 Porque este jugador no es del equipo 1 Efectivamente Por eso está la camiseta del United Porque nos pueden dar hoy a Cristiano Así que Y ya sería la línea de química total, ¿no? Genios Vamos al tema Estoy con muchas ganas, ¿eh? Estoy con muchas ganas Vamos a empezar por aquí Que tengo unos preparados Unas Como han sido tan malas las medias Los player picks Estos de 81 plus Me he preparado unos cuantos sobrecitos Para calentar De 82 a 88 Esto simplemente Como calentamiento, ¿vale? Así que nada Espero que estéis a gusto Que lo paséis bien aquí en el vídeo Y luego esta tarde 10-15 minutos antes de las 7 Empezamos directo Illichik Por cierto, genios Que suba 90 de media, ¿eh? Luego esta tarde también Miraremos a las 7 A ver si han subido Las puntuaciones de las cartas Nosotros tenemos A Trillichik Jamie Vardy Ansu Fati ¿Quién más tenemos? Tenemos unos cuantos Unos cuantos abuelonchos Que suben de puntuación, ¿eh? Así que, genios Vamos allá Y no sé si en este vídeo También nos completaremos A Sergio Ramos A lo mejor, sí A lo mejor Nos dan las medias Ya para completar A Sergio Bueno, panelitos Es que, por ejemplo Son paneles, tío Pero es que los player picks De 81 Plus Muchísimas veces Es que no son ni paneles Muchas veces no te toca Ni un panel de 84 Como Trillichik Entonces En fin Que por cierto El sobre que os decía ¿Os veis? Aquí está Contiene un jugador Del aniversario de fútbol Entre el equipo 1 Y el mini release 1 Esto es lo que nos han devuelto Supongo que ya lo tendréis Todos vosotros también Ya os lo habrán devuelto A vosotros también, ¿vale? O sea, que les hemos hecho La trilía Porque nos hemos sacado Gratis a Neuer Esto no es nada O sea, esto es 82 Entonces ¡Jo! Menuda estafa Menuda estafa Bueno, nada, géneros Esto, todo esto Por supuesto SBCs de ligas También algún SBC diario Pero mayormente SBCs de ligas Hemos estado ahí Preparando material Para hacer hoy aquí La batalla Y a ver si hay suerte A ver si nos toca Alguna cosita, ¿no? ¿Por qué no? Venga, vamos, vamos Todavía no sale ningún caminante Bueno, estamos aquí ahora Calentando un poco Con estos sobres, ¿no? Lautaro 85 Que es buena media Entonces lo que voy a hacer También Que quería comentaros Sabéis que Se puede volver a hacer La mejora triple De 85+, Me la guardo Para esta tarde Con vuestro permiso Para abrirla Cuando esté en sobres Nani ¿Vale? Me la he pensado hacer Para este vídeo Pero como va a salir En sobres Nani Claro Uy, caminante Equipo de la semana ¿Quién es? Alemán Defensa ¡Uy! Buenísima media, tío ¿Ves? Pues estoy seguro Que nos hacemos 15 o 20 player picks De 81+, Y no nos toca Una media como esta, tío Esto es una buena media La verdad que es una buena media Buena media Esta carta de más Nos paga ya totalmente Sí, sí Nos paga totalmente Las mejoritas Vale, me queda una más Esa está muy bien Esa está muy bien Esa está muy bien, tío Esa me ha gustado mucho Venga Último Lo llego a ser Me preparo 20 más ¡Vamos allá! Esto no es nada Bueno No ha estado mal Hemos sacado un Lautaro de 85 Un If de 87 Bien, bien, bien Pues géneros Vamos al tema Vamos a empezar por aquí mismo Sobres de 15.000 Tenemos unos cuantos Día de batalla final Pues por si ¿Qué cartita nos podría gustar De Footverday? ¿De este equipo que hay ahora mismo ¿Quién nos podría interesar? Hombre, nos podrían interesar Muchos, lógicamente ¿No? Pero ¿Quién nos podría gustar Realmente De las cartitas que hay Hombre, aparte de Dani Alves Que estaría muy bien Pues un Firmino Un Dybalita Un Pablo Dybala Por ahí bien gordo Hombre, hay cartas Hay cartas que están muy bien En este equipo 2 Venga, caminante gordo ¿Quién es? ¿Brasileiro? ¿MCD? Buena media, eh Lo he dicho siempre Me gustan mucho Los sobres de 15.000 Y en ese veces de ligas Hay varias ligas Esta, la Serie A La Premier Hay algunas ligas Que tienen sobres de 15.000 Muy buena media esa, eh ¿Esto vale algo? No, esto no vale ya nada Muy buena media ese Casemiro Genios Ahí para sacar stock Para Sergio Ramos, eh Venga, seguimos Tenemos aquí alguno más De 15.000 Vamos, vamos Que saquemos ahí buena media Buenas cositas No, pero en cuanto vi ayer La pantalla de carga Cuando la vi ayer por la noche Ya me lo comentó alguien Dijo, hoste No se quede en Anil Le dije, tío Por favor No spoilers Porque sabéis que a mí No me gustan spoilers No me gusta Eh, saber Nada de Las filtraciones No me interesa ¿Vale? No me interesa Eh Quiero llevarme la sorpresa Pero acá ya cuando veis El escudo del Venecia En la pantalla de carga No puede ser otro Es que no puede ser otro Es el trilero de Portugal Es así Fernandinho Aboloncho Va a ser una maravilla, tío Que farmeada nos vamos a meter Esta semana, eh Con el trilero Entonces por eso digo Me guardo la mejora triple Y la abrimos este tarde Bueno Vamos a ver Sobre de jugadores Oro Solamente un único Pero nos dan paneles Gozens Luego aparte de esto Ayer también salieron Marquesinas Que también Las tendré preparadas Para esta tarde ¿Vale? Que no lo he mirado Pero las marquesinas Que también salieron ayer Como todos los jóvenes A las 7 Ah, tío Lo que fue de excepción Es lo del día de San Patricio Hace unos años Yo me acuerdo Que las cartas de República de Irlanda Y de Irlanda del Norte Incluso los bronces Esto te estoy hablando Yo me acuerdo No sé en qué FIFA fue FIFA 19 O FIFA 20 Incluso no me acuerdo Que en un día Me hice medio millón Porque tenía un montón De cartas De República de Irlanda Y de Irlanda del Norte Y se vendían Se extinguieron, tío Estaban todos a 10k Este año hemos tragado barro Lo que nos han puesto aquí Es esto Artículos de San Patricio Dios Bueno, ¿qué tenemos? Sobra de 25.000 80 plus garantizado Venga, que empezamos aquí Ya con las medias garantizadas Vamos a ver Panalitos Presergio Ramos No sé si nos dará Para hacerlo aquí Si no, pues tampoco pasa nada Tampoco hay ningún problema Hemos hecho ya en Saldi Vale, un momento Porque a lo mejor Aquí se ha quedado Sí, mira Aquí, por ejemplo Hay sobres pequeños De jugadores top Vamos a abrir esto Esto es un creo De la liga francesa O de la Bundesliga Una de las dos Piqué 84 Bien Buena media ¿Es duplicado intransferible? No Vale, por suerte no Lo digo para poder seguir Un poquito más Antes de que haya que reciclar nada Estamos dejando bastantes paneles Alguna media como Casemiro Yo creo que vamos a tener Para hacer fácil A Sergio Ramos Para este fin de semana Yo creo que sí Bueno, esto guardamos también Para hacer un poquito de restock A ver, genios ¿Qué tenemos por aquí? Minisobre de 50.000 Sobres de 25.000 Tenemos tres Vamos a abrir esto Que estos sobres nunca suelen ser muy buenos Son 25.000 Pero no es un sobre De 12 jugadores Hay también consumibles Como ya sabéis Bueno Sacamos ahí un if Que doy por bueno Antonio Rudiger Este valdrá algo más ¿No? Claro, claro Rudiger valdrá Más que el descarte Pues muy bien, genios Va a estar muy bien Va a estar muy bien Tratar de que estar ahí en directo Con el triliro de Portugal Hay que estar ahí al 100% Venga, otro más Hombre, la batalla final Se llama la batalla final Porque intentamos sacar algún foot verde A ver si ahora cuando lleguemos A los sobres de 50.000 Tengo también tres o cuatro sobres Electro únicos Que son buenos sobres Tenemos sobrecitos que no están mal Y sobre todo también Lo que tengo muchas ganas Tío Mira, un sobre de 5.000 Lo que tengo muchas ganas también Es ver quién nos dan En el equipo Uno de foot verde Cuidado, eh Mínimo vamos a sacar a ese foot verde Mínimo sacamos a ese Así que a ver qué ocurre Vale, me queda uno, ¿no? Este de aquí Venga, abrimos Vamos, vamos ¡Vamos, thrillers! Panelitos Alemán Pueden ser muchos jugadores Vale Leno Sobre de contratos Mira, la equipación del Shakhtar, eh Vamos a abrir este sobre Que es el que nos han dado de regalo Dentro del Del de 25.000 Esto como es un regalo Pues tampoco te puedes quejar mucho Ya está Mira, el tigre Que ya está ahí, eh Tío Tienen que sacarle una carta especial a Falcao No me jodas Tienen que sacarle una carta especial al tigre Tienen que sacarle una carta especial a Falcao este año, eh No fastidiemos, tío Hay que sacar una carta especial del tigre En cuanto esté disponible Lo compraremos, además Molaría mucho Estaba pensando una cosa, tíos, también Las mejoras estas de 82-88 Que son muy baratitas ¿Naní tendrá media-baja? No lo creo Es que con 91 de tiro Me apunta que va a ser un naní De media-alta Lo digo porque Si fuese un naní De menos de 88 Me podría dejar preparar Para esta tarde Varios sobres de 82-82 Pero no, no creo que ocurra No creo que sea tan bajita la media Voy a abrir este mierdón De contratos Cuidado que nos quedan ya Sobres buenos, eh A ver Aquí hay sobres ya de 45 Voy a abrir uno, eh Abro uno, abro uno Abro uno ya Abro uno ya ¡Vamos allá, genios! ¡Oi, FUTVERDAY! ¡Giku! Ya lo teníamos, ¿no? ¡Aaah! ¿O este me tocó en el club El triángulo? No, no Me tocó aquí ¿Pero me tocó transferible? ¡No! Schmeichel también de 85 Pues, genios Hay que... Hay que reciclar Bueno, genios Pues hemos reciclado A Alan y a Max En una mejor 82-88 Y hemos reciclado A Giku En otra plantilla De Sergio Ramos Ya tenemos hechas la mitad Obviamente nos quedan Las dos más caras La de 86 Y especialmente la de 88 Pero no he gastado Ninguna media alta Y tenemos varias medias altas, eh O sea que yo creo Que estamos en buena situación Para... Sí, yo creo que sí Bueno, ya hemos rascado También, por cierto Un FUTVERDAY Que bueno, aunque ya lo teníamos Pero oye Algo es algo Y no me he olvidado No me he acordado De reciclar Ah, vale Porque este era... Claro, claro Digo, coño Se me ha olvidado No, claro Es que este no había que reciclarlo Vale Pues jugadores en mezcla Tenemos varios, ¿no? Pequeño tope electro Voy a abrir también este Panelitos de nuevo Bastantes paneles Por lo menos, tío, es eso Que saquemos paneles de 84 Y todo el tema, ¿no? Este por desgracia No lo es Pero... Pero digo que en el vídeo Está yendo la cosa Bastante bien Vale, a ver Sobre mezcla Vamos a ver que tenemos Unos cuantos de estos, ¿eh? Alguno también creo que era De marquesinas De la semana pasada Si no me equivoco Zijek 84 Vale, bueno Algunas de estas cartas Géneos Se los pongo a la venta Es que algunos de estos Valdrán alguna monedilla Por ejemplo Este que es de Libertadores También se venderá por 200 Este no parece Nada, tampoco Esto tampoco No sacamos prácticamente nada Pero bueno Aquí cuando estamos en vídeo Intentamos ir un poquito Más rápido, ¿no? Sobre mezcla Venga, también abrimos este A ver si hay suerte Nos toca alguna cosita más Bueno, de momento no está mal Elif de 87 Ginter Casemiro de 89 El Food Verde De Giku Por lo menos Alguna cosita Hemos sacado, tío Uy, Gullit falso Joder Ya nos podría haber tocado Gullit el auténtico Que alguien preguntará ¿Te podría tocar Gullit? ¿Alguna versión de Ruth Gullit? ¿En un sobre de estos Mezcla jugadores únicos? Por supuesto ¿Te va a tocar? No Pero por poderte Sí, sí te puede tocar Marcelo lo tiro Que tenemos Intransferible Uno con estilo química sombra Cualquier sobre esto Te puede salir un icono ¿Vale? Venga, abrimos el último Mezcla Panalitos de nuevo Español Defensa Podría ser Piqué Este es transferible Ponía que era transferible ¿No? Es Azpilicueta Sí, bueno Es transferible No se ha visto nada Es que no tenemos casi hueco tampoco Vale, ¿qué nos queda? Electrónicos Vale, abrimos esto Que era la reciclada Que hemos hecho Vale, aquí ya queda poquito Genios Esto ahora va a ser más rápido Creo yo Porque allá son los sobres gordos No hay que estar moviéndose Tanto en la lista Ahí está Anderson Talisca Jugador de Brisca Pues genios Vamos al tema Sobre 45.000 ¡A por ello! ¡Suerte a todos! Panalitos Español MCO Luis Alberto Muñaín Bueno Aquí no voy a reciclar Este lo pongo a la venta Que este tiene que valer Con esa media tan alta Sí Para ser oro común Yo creo que este se venderá A lo mejor por más de 1.000 ¿No? Abajo Sí Mandamos abajo todo ya Ese Luis Díaz Habría que reciclarlo En el SBT de la Premier En la plantilla más cara Tatatatata ¿Vale? Venga Otro de 45.000 ¡Vamos a por ello! Panelitos El Dios El Dios único y absoluto Hay muchos dioses Pero este es El Dios de Dioses ¿No? Ibrahimovic Se iba lindo Dos millones de monedas Tío La carta esta De Winter Wildcars Increíble Bueno ¿Qué tenemos? Mini sobre 50.000 ¡Vamos a por ello! ¡Venga! ¡Suerte! No nos tocan ni paneles Tío 82 plus Y nos dan a Rubén Neves Encima un portugués Increíble Yo el portugués Que quiero esta tarde Es otro Eso con esa media Y siendo Premier Pues claro que tiene que valer Algo más Romero Bueno Vamos a los electrónicos Tenemos aquí primero Top Electro Vamos a abrirlo Es transferible 80 plus garantizado Panelitos Dinamarca Podría ser Hojberg Kiaer Casper ¿Qué hay otra vez? Bueno Nada Esto para arriba Y esto para abajo Nada Jero Es que queda poco ya Queda poco Footverde Es que nos meten ahí ahora Una promo Foot Fantasy Que alguien me pregunta De qué será la promo Pues tiene pinta Que va a ser un poco Rollo De estas que a lo mejor Como es Fantasy A lo mejor es de estos eventos Que cambia la posición En plan fantasía ¿Sabéis lo que os digo? No tengo ni idea Pero El nombre me sugiere algo así Panelitos de nuevo Estos ya son electroúnicos Uh, Edison 85 de media Buena media Buena media Este era transferible Por cierto Vale Es que este también es Bueno, genio Vamos a ver qué pasa Mañana entonces Jugaremos el clasificatorio Por aquí Por el canal Porque esta tarde Tenemos directo Pero mañana Haremos un clasificatorio Por aquí Y tal Pero Con Ansaldi Con Sergio Ramos Probablemente Y a ver si pudiéramos También Tener al Trileiro Es que no sé a qué precio Va a salir el Trileiro Vamos a abrir el Mega Sobre Venga Vamos a por ello Mega Sobre Panelito solamente Mucho panel ¿No? Mucho panel Poco caminante Bueno Unif por ahí Que siempre está bien Esto que es Un sobre de 7500 Bueno Cositas Cositas ¿Es Abuelo En Cholla Jonathan Viera? No Todavía no El año que viene El año que viene Un sabor Canarion ¿No? Venga Sobre de 5000 Que nos lo han regalado Vamos allá Para hacer Restock Cazador Cazador Que siempre está bien Esto lo tiro abajo Vale Nos quedan 3 de 5000 Y 3 electrónicos Lo abrimos todo Panelitos Lo abrimos todo Porque es batalla final Del foot verde Entonces Lo abrimos todo Mira David Silva Por ahí Este es transferible Vale Abajo 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 Y este no valdrá nada ¿No? Nada Abajo Ahora mismo están muy baratos Los platas En algún momento Volverán a valer monedas Los plata únicos ¿Cuándo? Preguntará la gente Cuando saquen un SBC De estos tipos Que te piden 70 de media 95 de química Ligas diferentes Mínimo 5 Entonces claro Ahí todo lo que sean Que este creo que era De la liga escocesa El inglés este ¿No? Todo lo que sean Banderas importantes Plata únicos En off-league O sea Fuera de lo que serían Ligas inglesas Pues valdrían monedas ¿Vale? Venga Electrónicos Vamos allá Y cerraremos con el Foot verde garantizado Uy caminante ¿Quién es? ¿No es gordo? Pero me da igual Paul Pogba Bueno Buena media Buena media Genios Esto es lo que queremos Buena media Ahí está Y un Bonucci de premio Esto está bien Esto está bien Esto me gusta Esto me gusta Que podamos hacer fácil Como digo A Sergio Ramos Venga Quedan cinco sobres Y uno de ellos Es el foot verde garantizado Suerte a todos Panelitos Suizo La leyenda La leyenda Tiene que ser la leyenda Ahí está la leyenda Jan Sommer Sommer Stars También por aquí Unos platitas Mira que bonito esto Liga francesa Premier Serie A Increíble Vale Todo esto lo mandamos Para abajo Eso es Nos quedan tres sobres De cincuenta mil Habrá algún foot verde Todos con media Garantizado 83 plus Habrá algún foot verde En alguno de los tres Genios Vamos allá De momento no hay Ni caminante Tragando barro Increíble Bueno Jorginho 85 No está mal Es duplicado Pero es transferible Menos mal Vale vale Menos mal Menos mal Isaac nos acaba de tocar Vale Para abajo Venga genios Vamos a por el segundo Sobra de cincuenta mil Vamos allá Suerte a todos No es ni caminante tampoco Dios Que tragada de barro Bueno por lo menos 85 Cuanto a Griezmann Hemos sacado también varios 85 Os hay que decir Que no está mal del todo Y aquí hay que reciclar Illichik Guerreiro Che Bueno genios Por cambiar un poco Me he hecho al final Aquí un player pick De 81 plus Pero que no nos va a tocar nada Hemos hecho ya también Con reciclaje De estas cartitas De aquí de 84 Duplicados Hemos hecho ya el 85 plus La triple mejora Pero lo abro esta tarde Vale Player pick Para que no nos den nada Que si es que estos Player picks Tío Estos player picks Amigo Lamentables Pero bueno ya está La cuestión era reciclar Sobre todo En la triple mejora Así que nos queda Un sobre de 50.000 Solamente No Si Este insisto en que me lo guardo Abrimos esto Suerte a todos Panelitos de nuevo Inglés Lateral Uh Kyle Walker Pues ya lo tengo Creo Si Genios Estamos aquí ya De calentada Total Me he puesto a reciclar Tío Y vamos a hacer ya Ramos Solo me falta la plantilla De 88 Esto lo hacemos ya Aquí Si 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 Aquí meto yo ya Intransferible Genios Y nos quitamos de encima El tema A ver Aquí meteríamos por ejemplo Kyle Walker No se como nos va a venir de media 85 Y 86 Vale Aquí hay que meter cositas Vale Creo que teníamos por ahí Es que he intentado ahorrar mucho Teníamos por ahí A este A Manuel Neuer No Claro Que tenemos el de 93 Pero también tenemos el de 91 Lo meto ahí a ver como se queda el tema 87 Vale Venga Alguna cosita más A ver de oro Que tenemos intransferibles Tenemos por aquí a Karim Por ejemplo Que no nos da todavía Vale Ahí está Increíble Pues espera Te voy a meter una carta Que no saca el Walker Bueno si De todas maneras tampoco Vale ya está Genios Increíble Llega Sergio Ramos Llega Sergio Ramos Footverday Vamos allá Abueloncho también Ya de calentada Aquí ya lo completo Y lo vemos en el vídeo Ahí completarlo Lo vemos caminar Vamos Vamos Va Esta carta va a ser gordita De verdad Esta carta va a ser Gorda Gorda Ahí estamos Obviamente admite también Admite también la carta Admitiría Ancla Admite Catalizador Incluso lo puedes poner más arriba con cazador A lo mejor si le pones cazador lo puedes poner en el centro del campo Alto normal A lo mejor lo puedes poner como centrocampista Nada por echar las risas digo Pero obviamente Esto en defensa con sombra Se te queda Un auténtico dios Así que Dame un momento Bueno Player pick Es lamentable Estos player picks Tíos en serio Es increíble completamente Genios estaba pensando Y eso sí que es verdad Nos han dado un sobre de 50.000 ahora con Sergio ¿No? Creo Bueno nos han dado un mini sobre de 50.000 Un sobre de 50.000 Vale Esto ya me lo guardo para esta tarde Porque esto es de Sergio Ramos ¿Vale? Y la triple mejor 85 Cerramos con un footverde Chorte genios No pido nada No digo nada Vamos a ver quién es No es gordito Bueno ¡Eh! Lo firmo 5 y 5 Odegaard Pero ¿Por qué no han salido las 8 llamas de golpe? Pensaba que era a partir de 88 plus A lo mejor con esta promo no Tío Esto es una rascada Esto es una rascada Entonces No bueno bueno Acabamos de atracar a la máquina completamente Nos dieron el otro día Manuel Neuer por error Que yo dije Me conformo con Neuer Y ahora ya sí En el sobre que nos han devuelto 5 y 5 Sí, 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 sí Hostia tío Menuda carta para la Premier Para MCO Menudo MCO para la Premier Tío Increíble completamente Tenía muchas ganas de probar esta carta Pero claro ¿Cuánto vale Odegaard? ¿Qué vale? ¿300 o 400k? Sí, sí, es que vale casi 400k Pero yo no voy a comprar Porque no Bueno Yo creo que esto Cazador, ¿no? Cazador y un MCO increíble Tío Porque ya tiene muy buen pase Es que es espectacular la carta Fíjate ya el pase que tiene Los regates que tiene Para ser MCO Tiene una defensa y un físico Decentes O sea, no No lo puedes poner como box to box Para box to box Tendrías que ponerle centinela, ¿no? Pero no se trata de eso Se trata de que te puede echar una mano Puntualmente, ¿no? Tiene 68 en capacidad defensiva Que como digo Para un MCO No está mal del todo Pero muy bien pase Muy bien regates Esto es cazador, tío Y se te queda un MCO increíble Además con 5 y 5 No, esto es una cartaza, tío Esto es una cartaza, ¿eh? Esto es una cartaza Pues genios Con esta auténtica maravilla Ya nos ha cundido el sobre de 10 fichas De los swaps, ¿eh? Ya nos ha cundido Con esta maravilla Nos despedimos Nos vemos esta tarde por aquí Un poquito antes de las 7 10-15 minutos antes de las 7 A ver si nos toca el treleiro, ¿vale? Cuidaos, un abrazo Gracias por estar ahí